En San Juan el domingo se verificó la cuestión del dedo, o sea, de lo negativo que es el dedo en política para designar a gente que va a administrar, en el caso de Alberto, o el caso de Uñac en San Juan. En San Juan el domingo, en las elecciones de legisladores y concejales e intendentes, Gioja perdió en 18 de los 19 distritos, inclusive en su distrito que es Rawson, culpa de un dedo mal puesto. Hay que dejar que la gente elija, el peronismo tiene que resucitar de las cenizas sobre la base de que los dirigentes del peronismo sean elegidos democráticamente por los afiliados. Ese va a ser el primer punto de partida para el renacimiento de una fuerza política que no va a morir, que no se va a terminar, se va a repotenciar, sin ninguna duda, y más en este escenario por venir. Yo estuve hace poco en Corrientes, perdón, en Córdoba, en La Rioja y en Catamarca, poco, 20 días, en menos de un mes. Y vos, pleno, estuve en Londres, un pequeño pueblo que el intendente quedó medio amigo de nosotros, porque yo tenía un plan que se llamaba más cerca, en donde hacían venir los intendentes al Ministerio de Economía y ahí grabábamos todos los planes de obra y demás. Y bueno, yo llegué a ver en el Salón Belgrano, donde discutían en su momento a Nupcin con Lavagna y demás, y llegué a ver a la Secretaria de Obras Públicas que venían de localidades pequeñísimas al interior, darle la teta a los chicos ahí. El Salón Padilla se llamaba antes, ahora le cambiaron el nombre, en Buena Hora. Bueno, y ahí se diseñaba un plan de obra, nosotros llegamos a pasar por mi despacho cerca de 2.000 intendentes, de 2.400 que tiene el país. Bueno, pero había, estaba el plan de fibra óptica, teníamos, la bajada de la TDA, entregar los decodificadores. Veníamos, por el lado, avanzando con el sector minero, pero en una política de expansión y desarrollo de las localidades anexas a la minería. Con la creación de ARSAT, con el lanzamiento de los satélites. Bueno, todo conjugaba en un plan que está escrito, es el plan de desarrollo estratégico, y ahí capitalizábamos nosotros el gobierno. Además, la plata no era un arroyo que pasaba el agua a todos. No, no, había relaciones políticas, digamos, enfrentamientos políticos que muchas veces no eran bien vistos por nosotros porque eran injustificados, o nosotros lo veíamos así. Y evidentemente había un ida y vuelta, había un proceso dialéctico entre el que invertía y el que ejecutaba. Nosotros hemos ejecutado 107.000 millones de dólares en obra, en 12 años. Bueno, el 43% de la obra pública se hizo, el 46% se hizo en forma descentralizada y se hizo en los municipios. Bueno, se enteró el intendente de Londres. Londres es una localidad que queda en un valle irrigado hermosísimo en Catamarca. Yo pensé que era una localidad que quedaba en La Puna. Es un lugar hermoso. El intendente es un médico, Santillán, un hombre extraordinario. Y ha hecho una cantidad, me los mostró, estuvimos recorriendo estos días. Bueno, esos tiempos van a ir caminando. ¿Por qué? Porque les dan la plata y además ellos se ejecutan en su propio nombre porque no hay nadie atrás que se muestre como el que coordina, como el que planifica. Y capitalizando eso, digamos. Por eso, este gobierno está vaciado de planes. No hay planes, no hay nada que pueda ser en términos políticos de rosca facturado por el Poder Ejecutivo. Por eso, fíjate, algunos decían, no, este es un éxito del gobierno nacional, el tema de los resultados electorales en las provincias. En realidad sí, recursos le ha mandado, eso es cierto. Y a alguno le tenía que preguntar, Silvestre le preguntaba, no sé quién era, a Sáenz, bueno, pero usted lo ayudó mucho el gobierno nacional, ¿no? Sí, me dio los aportes, pero no hay conjuntés. No hay conjuntés. Sí, se entiende. Entonces, si no hay conjuntés, vos no acumulás. Entonces, el gobierno, además de ser un cúmulo de indecisiones en el gobierno nacional, lo que invirtió es como que lo despilfarró. No, porque nadie acumuló al nivel del Ejecutivo Nacional, nada más y nada menos. Y esto pone en riesgo la gobernabilidad del movimiento nacional y popular. No digo frente de todos, pues yo no adhiero frente de todos, yo soy peronista y creo en la necesidad de la creación de un frente de liberación nacional encabezado por el peronismo. Donde participe también el PC, donde participen los desarrollistas, pero con la conducción del peronismo como un movimiento histórico mayoritario, de la grande mayoría. Julio, cuando contabas esto de ir a verlo a Balestrini, ¿ahí inicia un proceso de construcción territorial de poder de Néstor? Totalmente. Porque tenían encima a Dualde soplándole la nuca. Totalmente, porque a la semana siguiente empezamos a invertir en obras que planificábamos en conjunto. A ver, si Balestrini hacía redes de cloaca o de agua, con su gente, la hacía a través del plan federal de Agua y cloaca. Había un plan federal. Se hacían vivienda en el marco de un plan federal. Que se iba, se explicaba, nosotros nos juntábamos con los intendentes, con los gobernadores en conjunto, porque nunca apuntábamos a los gobernadores, eso es lo contrario. Siempre trabajábamos en conjunto el gobernador y los intendentes. Y si el gobernador no podía venir, mandaba a suministro. Pero siempre estaba presente y había un sentido de la conjuntés. Si yo te cumplía, vos me cumplías. Y era un proceso de ida y vuelta. Y ahí participaban las organizaciones libres del pueblo también. Bueno, eso es fundamental. Que eso se perdió. Se perdió la planificación. ¿Y sabés lo que pasa? Cuando vos no planificás, sabés quién planifica el poder hegemónico. No, porque la entrada de Argentina al Fondo Monetario Internacional después de haberlo cerrado en ese ciclo en la etapa de Néstor, se perdió. Es parte de ir cediendo espacio y lugar. Entonces, no se acumula. Si no se acumula, no hay plan nacional. Si no hay plan nacional, no podés capitalizarse. Lo lleva el intendente que lleva adelante la obra. O el gobernador. Por eso ganan. Porque han hecho política territorial. Yo estaba en Chilecito, en La Rioja, y se enteró el gobernador Quintela, que yo lo debo haber visto dos veces en mi vida. Me llamó por teléfono. Es decir, me hubiera gustado verte. En hecho. Con Jalil no tuve la oportunidad de hablar, pero hablé con unos segundos de él, porque el otro día iba a venir ahí a Londres cuando yo estuve. Pero, bueno, ni qué hablar. Cuando pasé por Santiago del Estero, hablé con Néder, con el vicegobernador. Y bueno, esta es la... Bueno, en Córdoba. En Córdoba vos vas... Por cualquier barrio estás viendo que la avenida principal del barrio la están repavimentando, que están haciendo la plaza pública en el centro, que están remodificando el alumbrado, que están tratando de enterrar las líneas de cable, que van trabajando junto con el vecino en la mejora de las veredas, de los parques. Bueno, tuve con 10 amigos, todos van a votar a Yarjola. Y yo con Yarjola puedo tener 50.000 diferencias, pero yo veo la gestión como intendente de Córdoba, es brillante. Hay gestión. Ahora, plata vino del gobierno nacional. Y Córdoba, el generismo mide 10 puntos si llega. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Cómo puede ser que en el 2015, teniendo un candidato a vicepresidente de Córdoba, en Córdoba perdimos por 600.000 votos? ¿Cómo es? No hubo control del comicio. Pero ahí me estás hablando de 2015. Sí, sí, pero me refiero... ¿Por qué? Porque abandonamos... Después del 2010, la política de territorialidad se perdió. ¿En qué crees que cambió eso? O sea, vos decís hasta el 2010 había una forma de trabajar. ¿Cuál es la otra forma? ¿O qué vino después con lo que no estás de acuerdo? La falta de control sobre el territorio. Se desterritorializó la política. O sea, la presencia del presidente del territorio o atendiendo a los dirigentes territoriales en donde cada hora tenía encaje en un plan nacional. Ahora va cada uno y hacen lo que se le ocurre. No hay una direccionalidad en las políticas de gestión. ¿Soy claro? Clarísimo. ¿No hay fiscalización en el... No, no solamente... No hay coordinación y planificación. Capaz que fiscalizar, fiscalizan. Pero fiscalizar es una tarea burocrática. Vos lo que tenés que hacer es conducir, que es lo que Perón plantea claramente en conducción política. ¿Qué dice Perón? Toda cuestión en política es una situación. Ahora, el proceso electoral es una situación. Entonces vos tenés que hacer... O cualquier problema que se presente en materia de obra pública, de infraestructura y demás. Vos la situación lo que tenés que analizarla, la situación. Para distinguir. O sea, vos tenés que conocer para apreciar, apreciar para distinguir, distinguir para resolver y resolver para ejecutar. Bueno, desde conocer o mirar o ver, distinguir, apreciar, todo esto, hasta la resolución, lo hace cualquiera, es un técnico, un burócrata. Ahora, la ejecución es propia de los dirigentes. Los dirigentes que están tocados, como decía Perón, por el sagrado óleo de Samuel, por los dirigentes que... Ahí, eso es un arte. Porque, ¿sabés qué pasa? De la resolución a la ejecución, cuando vos te estás al frente, ahí está lo que se llama la soledad del poder. No la podés compartir. Lo que hacían es que te preguntaban a vos, a vos, a vos, y después conjugaba. Y analizaban la situación tomando distintas impresiones. O sea, hubo un periodo ahí, el interreño de Cristina, desde el 10 de diciembre del 2007 al 11 de marzo del 2008, y ahí fue el tema de la 125, bueno, ahí fue la etapa de Ocaña, Lustó, bueno, eso. Sí. Y Néstor ahí, en esa etapa, estuvo como fuera del gobierno, ¿no? Esa parte... Fuera del... Y, digamos, estuvo... A ver, Cristina Néstor solo en matrimonio. Evidentemente, no sé lo que hablarían ellos en la intimidad, pero estaba fuera de la gestión. Fue ese... Esos tres, cuatro meses, prácticamente, yo iba a verlo, y tomábamos un café, lo que fuera, y me iba. No hablábamos de política, o hablábamos de política, pero no de la gestión. Cuando viene la 125, al día siguiente, Néstor retoma el rol de conductor del proceso político, porque se venía a la noche. No hace falta que te explique por qué. Los calcerolazos y todo lo demás. Bueno, el padre de todo eso es el actual presidente. ¿Sí? Y sí, ¿quién lo llevó a Lustó? Al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía. ¿A vos te parece algo más, loco? Bueno, yo a Lustó lo conocí siendo el Ministro de Producción de Felipe, de Felipe Solá. Y después siguió con Scioli en el Banco Provincia. Y bueno, y después fue Ministro de Cristina, llevado por Alberto, igual que Ocaña. Mercé Marcó del Pond también, bueno, es otra cosa, pero tampoco era del riñón. Y esos tres meses fueron complejos, muy complejos. ¿Vos ves que existían en ese momento las discusiones? Ahí perdimos gobernabilidad. Ahí. Y después la recuperamos. Hubo una elección brillante en el 2011. Te diría hasta el 2012. Hasta la toma de YPF. Después de ahí, bueno, vino la devaluación que hace Axel y demás. Bueno, fue otra cosa, fue otra etapa. Te iba a preguntar si vos veías o leés en esa etapa que mencionás los signos de las discusiones de hoy. O sea, si vos decís... ¿Se veían? ¿Ya había discusiones de gabinete? O sea, ¿vos discutías con Alberto, por ejemplo, en esa época? No, 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 no. Yo generalmente las cosas hablo siempre con el Presidente, o con Néstor o con Cristina. Hubo una etapa con Cristina que fue dura, difícil, te diría desde el 2012 en adelante. Moreno lo explica, si, digamos, no soy un exégeta de Moreno, ni apologista, fue un gran compañero, un gran secretario de comunicaciones, un tipo importante en la primera etapa del Ministerio de Planificación, muy importante. Pero si hay algo en el que coincido con él es la caracterización que dice como que en el 2012 hay un quiebre. Ahí se dolariza el precio del gas en Boca de Pozo, o sea, se pierde el control del tema de la reivindicación de tener un costo del barril de petróleo, por llamarlo de alguna manera, el metro cúbico de gas. Eso se diluye, se pierde y se pasa a una situación de dolarización, que es la que estamos viviendo hoy en día. La dolarización de la economía, ¿por qué es? Porque está dolarizado el valor de los alimentos a través del maíz y de la soja, y dolarizado el valor del petróleo a partir de los combustibles y de lo que vos vas a pagar en tu casa de gas y electricidad. Ahí se pierde el control. Cuando vos no tenés control, perdés poder político. ¿En qué se expresaba la diferencia, si se quiere programática, más personal? O sea, ¿con Cristina capaz no te entendiste bien, como te entendías con Néstor, o era una diferencia más de esto, del ejercicio del poder? Sí, probablemente. Es una tarea más del ejercicio del poder, la llegada de Advenedillo, de gente que no era parte del grupo kirchnerista, digamos, consolidado. Que no, yo no digo ni que sean buenos ni que sean malos, tal vez sean mejores que nosotros, pero hasta ahora no lo han demostrado. Y lamentablemente, creo que cuando uno accede a un lugar, tiene que tener una cierta historia, una cierta trayectoria que avale el lugar que vos vas a ocupar. Y me parece que hubo mucha gente, como Lustó, por ejemplo, en el 2008, que no tenía la trayectoria que debía tener. No tengo nada personal con Lustó, nunca me discutí con él tampoco. Un poco, no. Siempre estaba muy preocupado por las tarifas, preocupado que quería subir la tarifa. No era el único. Sacando Kirchner, después en general, y Cristina hasta ciertos puntos. Hay una discusión, cuando vos decís lo de los advenedizos, hay una discusión muy concreta que es de público conocimiento y hasta creo que es histórica en el peronismo, que tiene que ver con los trasvasamientos generacionales, una búsqueda de otra generación, ponele. Sí, pero no es eso. Acá hay gente que tiene trayectoria, con el vos podés coincidir o no, son jóvenes que tienen trayectoria. Hay mucha gente joven. Massa no es un tipo grande. Tiene trayectoria. Yo lo enfrenté, tanto preso, fui con el cuño y lo enfrenté como candidato a diputado. A mí me dio visibilidad, yo siempre voy a estar agradecido a Santiago porque para mí fue muy importante poder ser candidato y expresarme. Bueno, pero las compañías lo votaron a Massa. Pero Massa tiene trayectoria, es un tipo joven, tiene 50 años, es joven, pero tiene trayectoria, nadie le regaló nada. ¿Y con la cámpora no es lo mismo, por ejemplo? No, yo con Máximo hablo. Pero sí, hablo y me gustan sus discursos, lo que pasa es que después veo que quedan en la consigna y sus discursos no se llevan a la práctica. Hace tres días pidió un aumento de salarios, digamos, un adelanto de salarial, una suma fija. Una suma fija, pero no me salía. Una suma fija. Pero, a ver, me parece que después falta la pelea por lograr de que eso sea así. El tema del acuerdo con el fondo. Él renuncia a la presidencia del bloque, pero todos los otros funcionarios de la cámpora no se fue ninguno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esto es lo que no entiendo. Me parece que es un gran compañero, tiene talento, aparte no puede ser objetivo porque es hijo de un amigo, pero me da la sensación que la agrupación en sí es una especie de mochila de piedras que él tiene. Además, la segunda verdad del peronismo habla de que el peronismo es un movimiento eminentemente popular. Cualquier círculo, Willett, no lo es. Por lo tanto, eso no es peronismo. Es decir, el tema de la orga en el movimiento te complica, te enrieda, no te deja crecer. Esa es una linda discusión orgánica. Sí, pero la tienen que dar ellos. Yo creo que hay que salir de la consigna y entrar a la acción. Manifestar si uno no está de acuerdo con que no se dé una cifra fija. Si uno no está de acuerdo con el fondo, no alcanzaba con renunciar. Yo lo dije a él, se lo he comentado vía Telegram, como nos comunicamos habitualmente. Ahora tendría que haber seguido parte de los funcionarios de la cámpora que estaban en el gobierno. Uno de los tipos, yo respeto esa agrupación, es un tipo muy saludable y muy positivo para el movimiento y creo que es un dirigente joven que tiene un enorme futuro, es la Roque. La Roque. La Roque. Es un tipo de acción. Bueno, de hecho, se corrió. Tiene ahora la patria del otro, eso tiene otro espacio político. No está más en la cámpora. No está más en la cámpora. No lo sé, no lo conozco todos los días de ello. No me parece que es un movimiento solamente táctico. Claro. Y con otro, o sea, cuando yo escucho tu descripción de planificación, ¿la idea no fue que Interior absorba eso en términos de funciones? O sea, ¿no es hoy lo que hace Guado, por ejemplo? No lo sé. No sé, yo no veo. La verdad es que nunca entendí demasiado lo que hace Guado. Él toma café con los gobernadores, se va bien. Bueno, tuvo un par de... de misiones al exterior. Una en Israel, otra fue Estados Unidos, pero no veo. Trabajó Silvina Batak un tiempo con él ahí, pero no veo que se haya superado ni se haya siquiera continuado la tarea que se había llevado adelante. de hecho, no hay ningún... Tienen un plan ahí, pero no... Está hecho en círculo. No veo a los gobernadores participando de ese plan, ni veo ningún... A ver, lo que hablamos anteriormente, no veo que ese plan que eventualmente estuviera elaborado, que no es de público, porque yo nunca recibí más que el título por algún medio. Me parece que es una recopilación de buenas intenciones, pero no. Nosotros estábamos trabajando en un plan quinquenal desde el 2015, ya que lo habíamos arrancado ya desde el 2011, que Néstor, yo había hablado con él en el 2010 y le pregunté si iba a ser candidato en el 2011, porque si no, yo ya veía mi etapa terminada. Y me dijo que sí, bueno, después lamentablemente falleció. Y a partir de ahí arrancamos un plan de desarrollo, un plan quinquenal, para hacer un plan quinquenal 2011-2016. Ese plan no lo llegamos a materializar en un trabajo terminado, pero sí terminamos el plan de desarrollo estratégico, que es algo que está por, digamos, es una malla de contención por afuera de cualquier plan que vos hagas, trienal, cuatrienal o quinquenal, porque ese marcaba, digamos, senderos claros y direccionalidades políticas claras en materia de transporte, minería, de obras públicas y demás. Y con una clara función de las provincias. En la redacción de los planes, en la participación, pero junto con el Estado Nacional. No era un chorro de plata que iba, que se resolvía tomando un café, mandame tanto, sacame cuanto. Eso no es gobernar, eso es otra cosa. Eso es como una administración de consorcio, parece, más que un gobierno. ¿Qué pensás? Ya un poco, obviamente, lo estuviste diciendo, ¿no? En términos de presente de este gobierno y futuro, si es que ves futuro. Mencionaste a Massa en un momento como dirigente joven con quien aclaraste, competiste electoralmente, así que imagino que no es que estás de acuerdo. Y que tengo profundas diferencias, además. ¿Y cómo...? ¿Qué ves hoy de posibilidades? Y mirá, cuando entré acá el dólar estaba a 490 pesos. Y a la mañana estaba a 476. Es decir, veo una... A ver, hay un enorme... Acá hay un problema central. Hoy por hoy el problema inflacionario y económico que tiene el país financiero es la falta de dólares. Y somos un país que en los últimos dos años rifó 30.000 millones de dólares del Banco Central. Entonces lo puedo decir por... Por otro lado, el comercio exterior lo manejan 8 empresas. Claramente. A una PyME para importar un producto es una vía crucis poder ingresarlo. Y por otro lado, por la otra puerta están ingresando aviones, helicópteros, barcos de lujo. Inclusive hay una causa. Ahora con eso. Si el gobierno... Nosotros tenemos un documento a eliminar en los peronistas que es la Constitución del 49. Después el manual de Constitución Política te enseña un montón de situaciones de la vida cotidiana que se resuelven en el camino que marcó Perón hace 50 años, hace 60 años. 60 años. La verdad es que si el Estado... Gobiernes con gobiernes, mirá lo que te digo. Si yo fuera el mundo monetario lo que le diría... Vos querés que te paguen o los acreedores que querés que te paguen. Muchachos, háganse cargo del comercio exterior. Porque esa es la manera que vas a manejar la caja vos. Hoy la caja te la maneja la otra empresa. Es más, este gobierno cometió la torpeza de poner el asesor principal del presidente al gerente de una empresa que habían echado los chinos. O él dice que se fue porque quiso, no sé, un CEO de Aracre. Después salió a hablar por los medios. Esta es la cuestión. El artículo 40 de la Constitución del 49 dice claramente que el comercio exterior será monopolio del Estado y todos los recursos energéticos, hablas altos de agua, energéticos y mineros, que son propiedad del Estado. Igual que el comercio exterior. El resto de la economía dice será libre. Será libre y podrá ser ejecutada por un sector pyme empujante, todo lo que es la industria y demás. Bueno, si nosotros no hacemos eso, sea quien sea, cuando digo hacer cargo del comercio exterior, no digo volver al IAPI. Eso fue una mala experiencia. No, pero te iba a preguntar concretamente vos que siempre le das esta dimensión de ejecución a la cosa, porque yo lo escucho hace 20 años hacerse cargo del comercio exterior. ¿Cómo es? Instrumentalmente, ¿cómo te haces cargo del comercio exterior desde el Estado? Sí, que no puede haber ningún tipo de liquidación de divisas que no pase por la caja del Estado. Y que el Estado sea el que exporte, no las ocho hermanas. Vos no es que vueles a sacar el negocio a 20.000 empresas, son ocho. Vos le tenés que quitar la administración del comercio exterior a esas empresas. Eso es nacionalizar el comercio exterior. Ahora, ¿cómo lo instrumentás? Yo, ¿cómo lo haría? Con la participación de los trabajadores. Nosotros tenemos que volver a un país en donde la fuerza del capital, por un lado, que debería ser mayoritariamente nacional, con algunas inversiones extranjeras, pero siempre vi a estar usando como plataforma la industria nacional, y paralelamente a eso todos los trabajadores que intervienen en la cadena de valor, tanto sea del sector energético, como el sector industrial, como el sector comercial. Pero todos vinculados en una mesa donde el Estado sea, que es el que elige la gente, o sea, el funcionario que pone el presidente que elige la gente, sea el que la coordine. Y obviamente la palabra final no tiene que ser el presidente de la República. ¿Por qué? En el comercio exterior están los excedentes de la riqueza argentina. Lo que no se come acá, lo que no se consume acá, se exporta. Bueno, eso es de todos. Un pedacito de todos. O sea, los trabajadores tendrán una parte, el capital tendrán otra, eso se va a discutir en las paritarias. Eso se va a discutir en los ámbitos que haya que discutirlo. Pero de ninguna manera podés desnacionalizar el excedente exportable del país. Porque el país entonces no tiene destino. Vamos a vivir en una hiperinflación permanente, porque nos va a faltar siempre dólares. Y sobre todo si se los damos a aquellos que son de un mismo grupo y el grupo local le paga al grupo del país central de donde depende dividendos. Es como querer llenar el... meter el mar en un pozo en la arena. Es imposible. Tengo una pregunta también recontra concreta que se escucha permanentemente. ahora con el gasoducto. Hay toda una expectativa de mermar la restricción externa, tener divisas, empezar a tener... ¿Vos lo ves eso de esa manera o qué hay con el gasoducto? El gasoducto debería estar en primer lugar los volúmenes de vaca muerta deberían estar apostados al desarrollo de la industria nacional, no exportar gas barato a Brasil, que es nuestro competidor, igual que Chile. Nosotros le compramos gas a Bolivia a 17 dólares y se lo vendemos a Chile a 6 en la frontera. Yo saqué una nota hace pocos días sobre eso. Es decir, hay que rever toda la política de gas. Le estamos vendiendo gas a Metanex, que es una empresa que produce derivados del gas para hacer productos de plástico y los poliuretanos y todas estas cuestiones. Y escuché por ahí argumentar a uno de los funcionarios nacionales que lo venden a 4 dólares cuando un tipo, un consumidor domiciliario en Río Gallego lo paga 9 en el consumo de luz y del gas. Y no porque está barato el producto del metanol que fabrica Metanex en Punta Lera, entonces le pegamos el precio del gas al valor del gas del metanol. No, no puede ser. Nosotros del 94 al 2004 en que nosotros le cortamos las exportaciones de gas a Chile, tanto en Metanex en Punta Arena como la salida por Neuquén, primero porque no estaba abastecido el mercado interno y nos amenazaron de reducirnos los volúmenes, de producir menos porque ellos querían exportar a Chile, pero ¿cómo puede ser? Le digo, si Chile te paga lo mismo o menos que yo. Y después averigüé, nosotros le vendíamos en aquel momento a 2 dólares el millón de BTU en la frontera y la misma empresa con otro nombre lo vendía en la puerta de Santiago a 29. Eso lo dije públicamente en Chile una vez cuando me recriminaron porque había cortado. el problema es que a ustedes se lo cobran 29 pero a nosotros no lo pagan 2. Entonces, alguien se queda con eso. Mientras que el que importa el gas de Bolivia es en Arsa, o sea, sos vos, soy yo, todos los ciudadanos a través de una empresa energética, el que exporta el gas a Chile y hace el pingo negocio vendérselo a 6 en la frontera y hoy vale 48 en la puerta de Santiago se la lleva el privado. Bueno, eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser más. Y por eso hay que centrar en una mesa al sector industrial argentino, a los trabajadores sindicalmente organizados y volverles a dar, terminar con el trabajo en negro a partir de una economía blanqueada en función de un proceso virtuoso, no de regalarle el gas a los brasileños o a los chilenos, de ninguna manera. El gas tiene que ser para el desarrollo argentino y lo que se exporte tiene que ser administrado por el Estado, no por 5 vivos que exportan vaca muerta, porque nosotros no recuperamos YPF para esto. ¿No tenés problemas con las inversiones para desarrollarse? Digo, o sea, vos querés construir el gasoducto, agarrás y decís lo único, voy a tener el monopolio de este comercio exterior, voy a... Yo tuve la política que tuvimos, nosotros logramos inversiones, por ejemplo, de la Total francesa en el offshore marítimo donde teníamos para cupos de producción de mayor volumen un precio mejor y no tuvimos ningún problema. Después vino el gas, eso se llamaba Gas Plus, ahora le llaman Gas Total o algo parecido y con ese Gas Total le dolarizaron el precio, que es lo que nunca deberíamos haber hecho. el plan Gas Plus era en pesos, no en dólares. Este es el problema. El gas para exportar tiene que ser lo que le sobre al gobierno argentino, al Estado argentino para toda la demanda de expansión de la industria nacional. Y lo que exportar lo tenés que exportar a un valor de mercado, pero las empresas ¿qué quieren? No, que ese valor de mercado lo paguen consumidores argentinos. No, no, no. El gas es de los argentinos. Vamos a hablar en plata. El gas no es de los argentinos. El gas es de las provincias que tienen petróleo y gas. ¿Por qué? Hasta en la Constitución del 94. No así en la Constitución del 49. Ahora, que hay que hacer un refresh constitucional, que hay que reformar la Constitución, no tengamos duda. Ahora, a las provincias nunca más le vas a poder quitar el dominio sobre los recursos naturales. con lo cual tenés que tener como hacíamos nosotros con la infraestructura, con el sector energético y demás, coordinar políticas conjuntas que te permitan usar esos recursos en beneficio de la Nación, pero sin que el dueño del recurso pierda plata. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Dicen, ah, no, son de las provincias. Entonces, ¿qué hagan las provincias? El presidente dijo el otro día, no, que las provincias se van a hablar de qué hacer con el litio. No, 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 no. Vos tenés un secretario de minería, tenés que sentar a las provincias que tienen el litio y decir, bueno, muchachos, ¿cómo vamos a exportar esto? Porque el poder de exportación lo vas a tener vos. ¿Cómo lo vamos a... Porque si nacionalizas el comercio exterior. ¿Cómo vamos a nacionalizar esto? Bueno, ¿qué política vamos a hacer adelante para explotar el litio? Bueno, muy bien. Pongámonos todos de acuerdo de qué precio queremos, pongámonos todos de acuerdo de qué inversiones queremos que hagan las empresas en función del litio que extraen, si queremos que pongan fábrica de pilas, fábrica de autos, desarrollo tecnológico, del tipo que sea. Pero no podemos seguir resignando el desarrollo, ni el tecnológico, ni el científico. Escuchame, nosotros estamos diseñando el tercer satélite argentino con técnicos argentinos. Ese proyecto se perdió, se pinchó con la asunción de Macri en el poder y no se siguió. Íbamos a hacer dos centrales, tres centrales atómicas más. Se pararon. Nosotros, cuando nos fuimos, teníamos firmado un contrato por 27 mil millones, tres contratos por 27 mil millones de dólares para hacer dos centrales nucleares con China y una con Rusia. Esos dólares iban a venir al país y la central Chihuida hidroeléctrica en Neuquén. Esos dólares iban a... ingresar al país y con esos dólares iban a poder pagar la deuda que es de los fondos buitres, sin problema. No. Tomamos crédito para pagar a los fondos buitres. De 12 mil que habían acordado en su momento les pagaron 17 mil y los 27 mil no ingresaron. ¿Cómo no funciona el país así? Las inversiones estaban. China y Rusia van a invertir o no pueden invertir o si no son norteamericanas las inversiones no son inversiones. No, ni hablar. Por eso. Acá, yo fui mil veces a Estados Unidos y le digo, bueno, inviertan lo que quieran, traemos el proyecto. No trajeron ninguno. No, porque querían liberar el precio de los combustibles. No, no, no. Que volvamos a las políticas del fondo, al endeudamiento. No, eso no. Negociado financiero, no. cuando vos hablás de lo del litio, por ejemplo, también tenés el problema del código de minería, ¿o no? No tenés que tocar eso para... Sí, el Estado tiene un montón de potestades regulatorias, entregarse el código de minería. También habría que modificarlo, habría que ayornarlo, habría, pero por lo menos una mesa, no de consenso, de política activa para desarrollar el... No puede ser que Jujuy tenga una política, que Salta tenga otra, que el otro tenga otra, porque eso va en detrimento del desarrollo nacional. Y eso va a ir generando situaciones en el país como las declaraciones en su momento de Cornejo el exgobernador de Mendoza, que habló de la independencia de Mendoza. Es un grave peligro geoestratégico, volviendo a mi vieja etapa del nacionalista, ese país del medio, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, con una visión casi autonómica que se va a ir profundizando en la medida que los resultados electorales vayan en el sentido que yo percibo que va a ir, ahí, sobre todo en ese punto. A ver, es el 30% del electorado nacional, no estamos hablando de 3, 4 puntos. ¿Qué ves un Cataluña ahí del medio? bueno, no, mucho peor, no, no, estamos hablando de gran parte del PBI argentino, ahí, claramente. Y eso va a alentar a los patagónicos a querer hacer lo mismo, hay un grave problema, yo creo que hay que, a ver, en términos políticos hay que refundar la confederación argentina, tenemos que volver a una etapa confederada en donde, yo siempre admiro a los americanos en una sola, casi te diré en una sola cosa, en el amor que tienen por sus padres fundadores y tienen bien claro quiénes son los padres fundadores, que son los padres de este boom económico de la primera potencia del mundo, segunda, tercera, según te guste más. Nuestros padres fundadores fueron los caudillos federales, fueron Taniaro López, Juan Manuel de Rosa, Juan Bautista Augusto en Córdoba, Pancho Ramírez y fundamentalmente José Gervasio Artega, que si le hubiéramos dado más bola seguramente hoy seríamos un solo país con los uruguayos y con parte del Alto Perú también. Bueno, tenemos que volver a refundar la patria y hacer materializar aquello de que te dicen los leguleyos que las provincias son anteriores a la nación, cosa que es cierto, pero no son provincias, son estados federales y no estoy hablando de un proyecto fracasado en el mundo, Brasil es Estados Unidos de Brasil, México es Estados Unidos de México, Estados Unidos es Estados Unidos de Norteamérica, Rusia es la federación rusa y China de alguna manera también es una federación gobernada por el obviamente por el Partido Comunista que genera un proceso de liderazgo nacional muy importante pero así como estamos hablando de estados subnacionales los recursos que provienen de las provincias de la provincia tienen que gotear a la nación no de la nación a la provincia eso es lo que hay que plantearle a la sociedad y ahí vas a encontrar vas a ir a partir de ahí vas a construir nuevas mayorías nuevas mayorías nuevas mayorías cuando digo nueva mayoría no me refiero en número por mayor cantidad sino más cualificada en términos los sectores de la burguesía nacional van a ingresar con más con más gusto a eso sectores del sindicalismo dándole mira cuando nosotros cuando Amado recuperó las AFJP nosotros pusimos al frente de de todos los directorios donde había este un lugar los que eran los directores de las AFJP que recuperamos yo puse todos los directorios obreros bueno en el 2012 eso se terminó lo sacó cuando le dieron facultades a Axel Axel quitó todos los directorios obreros para poner parte de su grupo su grupo de trabajo que tiene lo lleva a todos lados no son nombres muy conocidos Bianco puede ser uno Augusto Costa y bueno alguno más pero bueno ahí no había antecedente político son compañeros de tontos pero no tanto se llamaba la asociación aparte resulta como insólito que una persona que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y le dan la posibilidad de tener una candidatura a presidente de la nación no la quiera eso habla a las claras de una inmadurez del cuadro del dirigente porque cualquier tipo que hace política en la Argentina quiere ser presidente de la república y dar la pelea resulta increíble y poco bienosímil y hasta egoísta como planteo hablás de la discusión ahora del frente de todos al respecto de cómo se va a configurar digamos pero haciendo hincapié en lo que pasó en esa etapa del 2012 que Moreno también la describa mejor que yo tenía ganas de preguntarte también de lo del 2012 por esto de YPF y Galucho había parte de la discusión que era la posibilidad de la empresa de usar los retornos de ganancias para llevarlos a otro lado que eran las condiciones de inversión o de participación en el directorio que propone la Argentina o sea no estás de acuerdo con el modelo de YPF por ejemplo lo que se propuso en esa época no el modelo funciona lo que no funciona es si se lo entregás a un CEO de una compañía extranjera que es competidora de YPF o proveedora de servicios de YPF eso para qué lo hicimos yo te voy a dar un ejemplo yo asumí el 12 de abril del 2012 como interventor el YPF estuve 90 días recuperamos un millón de metros cúbicos de petróleo de gas que nos estaba produciendo hicimos un montón de tareas de gestión inclusive salvamos el 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 que es un poquito más de agua sí salvamos el el sistema informático de YPF que lo iban a cortar desde Ecuador los los españoles hubiera paralizado la empresa bueno hicimos un montón de cosas y por supuesto corrí un montón de gente del directorio y CEOs y gerentes de los españoles que estaban al frente de áreas clave personal la gerencia general de exploración y explotación bueno el día que yo le entregué la llave de la oficina a a Galucho yo le he interventado le tenía la llave vino rodeado de todos los tipos que yo había echado yo ahí me di cuenta y acá fracasamos viste estamos este viste cuando ¿sabés que me hizo acordar? viste en la película El Padrino cuando este el viejo le dice a Michael el primero que te venga a hablar de negociar es el traidor bueno este Don Barcini venía de ese Galucho venía venía rodeado de los mismos tipos que eran empleados de los españoles ¿y por qué? para hacer lo mismo porque de última fue hacer lo mismo a ver el tema de Vaca Muerta yo no no quito mérito al desarrollo que han tenido las áreas del 2012 en adelante producto de la inercia misma de ese yacimiento es decir el que descubrió el gas en Esquistos fue YPF pero cuando estaba en manos de Repsol o sea no lo descubrió Galucho Galucho le encontró la mejor manera de hacer el negocio con enormes ventajas para las empresas privadas que ellos creen que son las únicas que están habilitadas para extraer gas y petróleo Argentina tuvo YPF durante 80 años y vos sos joven pero si vos analizás históricamente no vas a notar ninguna mejora en la provisión del servicio ni en la relación costo-beneficio que tiene para los argentinos el hecho de haber sido privada pública y demás de hecho le regalamos un yacimiento lo que era Loma de la Lata se lo regalamos a Chile te estaba diciendo hoy del 94 al 2004 si los chilenos hubieran tenido que quemar gasoil o carbón para producirse la energía que producieron con nuestro gas hubieran gastado un 20% más de su producto bruto interno 20% te llevo valor de la Argentina son 500 mil millones el PBI de Argentina dividido a 5 son 100 mil millones de pesos de dólares esta es la es la realidad y no tengo nada contra los chilenos pero la verdad es que el yacimiento Loma de la Lata se defletó defletar quiere decir que se reventó lo que es cuando vos es como llevar un auto a 200 kilómetros por hora durante 10 horas seguidas bueno el motor va a cortar una biela bueno eso hicieron con Vaca Muerta y lo mismo hicieron con Filo Morado que era el yacimiento que era hermano de Vaca Muerta que también hubo una mala explotación y los medios lo arruinaron el yacimiento lo embancaron no sé qué pasó no me acuerdo ahora pero tampoco tuvo éxito ahora Vaca Muerta es un éxito de nuestros técnicos sea en la etapa que estuvo en el YPF los españoles en la etapa de Eskenazi también y después tuvo un proceso de desarrollo muy importante ahora ahora sí nosotros vamos a meter el gasoducto para que cinco vivos que son los que explotan las áreas porten el gas a precio regalado a Brasil y nosotros terminemos pagando el valor internacional de gas en el mercado interno ¿dónde está el negocio? Hablabas antes de creo que te escuché muy al principio un término sobre el peronismo que decías el peronismo se tiene que repotenciar se puede repotenciar ¿cómo imaginas ese proceso? va a ser un proceso como vos decías originalmente de renovación generacional no creo vos haste un término que usaba que había puesto Perón Licastro trasvasamiento no creo en los trasvasamientos creo en que sí naturalmente se va a ir dando una renovación etaria de la conducción del partido no podemos volver a ponerlo a Gioja tiene miedo a Gioja con lo cual no estoy hablando no lo estoy tratando de viejo yo también soy creo que tenemos que darle posibilidades a otra gente me da la sensación que hay muchos dirigentes jóvenes Capitanín me parece un tipo interesante también Massa me parece un tipo interesante si bien él tiene su partido aparte Máximo me parece un tipo muy interesante creo que si logra de alguna manera romper el chaleco de fuerza que le impone su propia organización si él se proyecta más abiertamente hacia la sociedad me parece un dirigente muy importante y muy interesante y hay muchísimos muchísimos dirigentes y electoralmente el nudo que tiene por delante el frente de todos ¿cómo lo es? mencionabas recién lo de Axel por ejemplo que son como discusiones que están dando vueltas está siempre la especulación para mí no es una discusión el hombre tiene posibilidad de ser candidato y dice que no le interesa ser presidente porque ve la posibilidad de perder pero en la política ¿cómo empezamos hablando? te dije que Kirchner salió cuarto en linterna de Santa Cruz y después llegó a ser presidente de la República es más Arturo después fue ministro de Cristina Arturo Pulicelli que antes ayer hablé con él y me alegre de encontrarlo muy bien bueno me da la sensación que tiene que haber un proceso pero no forzado esa secretaría de trasvasamiento que le dio Perón a Ali Castro no dio resultado fue un error como también fue un error pienso yo generalmente cuando hacemos notas largas me preguntan cuál es el error que vos crees que cometió Kirchner y no haber ido a la relación yo creo que ahí se equivocó porque tenía 75% de imagen positiva cuando se fue y en 90 días se la defletaron como el lomo de la lata es la verdad Néstor nunca hubiera cometido ese error nosotros hoy hablaba con un colega tuyo en octubre del 2007 Néstor comentó evidentemente que necesitaban más recursos fiscales para poder potenciar la nueva gestión de Cristina y entre otras cosas logramos tener retenciones móviles en el petróleo pero bueno eso la trabajamos de acuerdo con los españoles de Repsol con Carlos Buggeloni que hoy falleció un tipo muy inteligente y logramos hacer retenciones móviles por el petróleo y después vino Lustó y hizo la 125 para este en un sector que había que haberlo tratado de otra manera y que estaba con nosotros yo en el año 2004 2005 recuerdo debido a tres arroyos con Néstor que una localidad más refractaria al peronismo imposible pero eran aludes de gente que salían a saludarlo en la calle y eso se dilapidó en 90 días y nos generó un problema de gobernabilidad que todavía hoy persiste de hecho el Ministro de Economía de Casomasa tiene que estar dando todos los días el dólar soja el dólar girasol porque hay un problema grave de interpretación del sector y de los valores históricos que ha manejado y de asumir los errores que se cometieron en el manejo de que yo creo que ahí viene la etapa eso es lo que viene viene una etapa de o sea el desafío es el comercio exterior señores si no hay comercio exterior la economía no camina porque no entran dólares y si no hay dólares se dispara se dispara el valor del dólar blue y suben todos los precios porque es así de fácil a medida que el peso se devalúa más más suben los más suben los precios más baja el nivel de consumo de la gente más el descontento social más trabajo del negro menos trabajo del sindicalmente organizado que es la columna vertebral de lo que debe ser el peronismo entonces claramente creo que este son dos temas básicos el comercio exterior y el sector energético si no no es tan difícil por lo que tenés que enamorar al resto de de la sociedad que ninguno va a estar afuera del modo en que se distribuye la torta si no no van a tener consenso y esto es ingobernable como nunca cada día más porque además el monstruo grande empieza fuerte son menos los ricos pero son mucho más ricos que cuando había muchos ricos en cantidad de recursos y esto es un problema muy grave un problema de hegemonía que hablamos hoy del amigo de Lanci que se agiganta cotidianamente ¿Cómo compatibiliza ese cuadro económico que vos describís su dólar de blue alza de precios en teoría baja del consumo con más ganancia concentrada hoy veía leí una noticia del que el balance de Clarín de este año este trimestre superó al anterior en como no sé si digo el porcentaje pifio pero era como 800% o sea ¿cómo puede haber cada vez más concentración si vos tenés en todos los índices más empobrecimiento? es como si hubiera dos balances en simultáneo nunca lo termino de entender y mira mi abuela María decía la plata llama a la plata y tanto no se equivocaba es decir la plata llama a la plata pero en la concentración de plata está la concentración del poder y cada vez más difícil discutir no es lo mismo discutir con un tipo que tiene 100 millones de dólares y con uno que tiene 20 mil y las condiciones van a ser distintas mirá estos superricos norteamericanos más que Murdox todos estos tipos son planetas claro son son hay 10 mil personas que tienen más dinero que todo el resto del mundo junto entonces 10 mil familias o sociedades cómo se explica eso es una enorme concentración de poder cuando mi abuela decía la plata la mala plata lo que decía que el tipo cuanto más tenía más poderoso era la plata definitiva construye poder quieras o no quieras construye poder cuando se concentra y se concentra y se concentra o sea Clarín de este resultado va a salir más poderoso que hoy y te parece que es poco poderoso va a ser cada vez más poderoso vos ves condiciones políticas para revertir lo que llamabas una merma del poder del legislativo creo que el ejecutivo también o sea es más reconstruible en el legislativo le va a costar más si pues va a haber una gran fragmentación de partidos de opiniones o sea es histórico yo desde que tengo uso de razón en la argentina siempre había polarización en los comicios ahora 30-30-30 se habla esa fragmentación hace que los acuerdos sean más difíciles de lograr los acuerdos políticos hace que la economía también tenga sus situaciones muy disruptivas como estas corridas que vemos cada tanto y eso hace más difícil el control digamos ¿y cómo lo ves electoralmente el desempeño del peronismo este año? porque hay una paradoja y la mencionabas vos antes no, territorialmente a ver nosotros vamos a tener una situación parecida al 2019 en términos territoriales y provincia por provincia va a ser bastante parecido te diría que con una pérdida porque ayer hablaba con un colega tuyo también me decía no, pero este es el peronismo el gobierno como que capitalizaba le digo decime cuántos de los que fueron a elecciones el domingo fueron con el hombre de frente de todos ninguno este ¿por qué todos desdoblaron las elecciones? porque nadie quiere quedarse pegado al hombre de frente de todos yo sí creo que el frente de todos tiene que estar revisado y que es una experiencia política terminada para mí finalizada creo que va a haber distintas expresiones del peronismo y de acuerdo cuando yo era chico estaba el neoperonismo entonces estaba un tal Celestino Chelsea en Tucumán le ha partido tres banderas que eran bandoristas digamos era el peronismo sin perón los Zapag en Neuquén bueno y así había otro partido Unión Libertad creo en San Luis que eran partidos ¿Zapag en Neuquén era bandorismo? no, no pero era una especie de peronismo sin perón Zapag tenía relación con Perón claro era un partido movimiento provincial bandorismo me refiero en el sentido bandor planteaba la posibilidad de un peronismo sin perón le planteó la pelea al viejo y el viejo la mandó Isabelita y le ganó las elecciones o lo hizo perder la más importante derrota fue en Mendoza donde con bandor jugaba Alberto Ceru García y creo que Perón apoyaba a uno de apellido creo que un tal Cornejo no me recuerdo el apellido uno medio neoconservador le juega las internas todas y perdieron los dos ganaron los conservadores en definitiva pero perdieron le hizo perder las elecciones que la hubiera ganado si hubieran ido todos juntos entonces el bandorismo creo que es un tema que tuvo mucho éxito en el sindicalismo golpear y negociar pero ahora no se golpea ahora negocian todo el tiempo esto es un subbandorismo es peor porque a ver el negocio para el bandorismo era que Perón quedara en Madrid de ahí administrar medialmente el movimiento y ellos tuvieran el poder real está bien era una fórmula este bueno hubo un montón de partidos provinciales hoy a ver Zamora viene del radicalismo pero contiene al peronismo santiagueño a través de Néder y demás bueno Sildo está en Formosa Coqui en Chaco bueno Rovira que no se sabe bien qué es Misiones pero no es macrismo puro por lo menos bueno el cordobesismo de Schiaretti tampoco es neoliberalismo si querés o sí qué sé yo no sé qué es pero son todas islas que no se conjugan entre sí bajo la conducción del peronismo este es el problema entonces no hay una amalgama ni una conjunción en la práctica del poder entonces da una enorme debilidad te viene un Macri y acuerda un poquito con cada uno que es lo que hizo en ese sentido también Macri les daba plata hizo más o menos lo que hizo este gobierno pero no no construyó poder territorial de hecho fíjate todos sus candidatos pierden ¿por qué? porque no construyeron territorialmente y nunca tuvieron el poder ejecutivo en las provincias donde lo tuvieron lo perdieron el ejemplo más concreto es el de Vidal ¿y hay alguna porque con esta ecuación yo solo veo o la posibilidad de que alguno de los liderazgos provinciales se proyecte nacionalmente que siempre es difícil o sea siempre hay como un nudo ahí vos hablabas de Córdoba recién Córdoba con De La Sota siempre estaba esa aspiración de nacionalización y quedó es una buena pregunta de ahí va a venir seguramente como vino Kirchner en el 2003 debería venir de ahí no seguramente ¿ves alguno? Zamora me parece un tipo interesante Coque me parece un tipo interesante está por arriba del rasero de cualquier ministro de este gobierno de un tipo muy preparado muy capaz vos podés coincidir o no coincidir con muchas cosas pero un tipo que maneja la economía maneja los números pero maneja planifica planifica Gildo igual a su manera lo hace y después tenés la otra expresión que pesa mucho más fuerte creo yo en el conurbano que ahí sí es propiamente el kirchnerismo ponele con territorialidad ahora con más que el kirchnerismo me parece que hay una suerte de de devaluación es como como si ha habido una decadencia es decir Néstor digamos heredó la estructura territorial del dualismo con los mismos nombres y demás y bueno ahí hay un grave problema te desgaste por el caso de la matanza por ejemplo yo tengo gran afecto por Fernando pero lo veo desgastado ves compañeros que no voy a hacer nombres pero que tienen más de 80 años están al frente de la sin tendencia y eso finalmente igual ni a los 70 ni a los 80 puede hacer lo mismo que a los 50 bueno eso finalmente va limitando te va te va ser ruchando finalmente eso va a concluir por eso veo no veo en la estructura del conurbano figuras del nivel de Gildo de Capitanich o de si ven hay grandes compañeros y grandes gestores y grandes agentes de contención de la demanda social Mario es un tipo muy inteligente también muy capaz Alejandro Granado en Ezeiza maneja vos andás por el pueblo todo el mundo lo saluda todo el mundo lo reconoce bueno ni que hablar de Mussi o Julio Pereira en Varela Watson ahora el intendente hay respeto pero falta una coordinación falta un liderazgo hay un espacio hay un espacio hay un espacio vacío que es la conducción que ejerció Duarte en un momento y Kirchner después y eso en potencia no puede ser Cristina me parece que no 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 lo veo por más que algunos declaman la adhesión no sé si es muy genuina y no sé si ella si ella aspirara a conducir eso sería presidenta del PJ y siempre le escapó no le gustó eso no le gusta yo lo acepto pero el PJ era una herramienta táctica electoral y nada más pero nunca fue presidente del PJ Néstor tuvo que ponerse al frente ¿cuándo? con la 125 porque todo quería negociar y ahí venía el problema claro ahí venía la disolución y la dispersión tengo de mínima dos cosas más igual por las dudas voy a preguntar estamos en dos horitas de tiempo vos Julio ¿cómo estás? de ánimo ímpetu no, no sí, sí bien pregunta de este escenario que a mí me parece particularmente raro con esta situación en particular con la candidatura de Cristina ¿viste? o sea si yo me guío por sus palabras o sus declaraciones públicas no porque sepa algo ella no va a ser candidata no quiere ser candidata y al mismo tiempo no hay otra idea o no parece haber otra idea en el peronismo más que pedir que ella sea candidata ¿qué pensás de eso? mira voy a ir vuelvo a Guadalupe a mi profesor de matemáticas cuando le sea factoreo en los próximos diez días se van a develar tres incógnitas la primera es si Cristina va al acto del 25 de mayo la segunda es si en el acto del 25 de mayo genera una situación disruptiva en un escenario muy disruptivo y desafía a Juntos por el Cambio que creo que así como yo lo vi dos semanas atrás en un momento excepcional en materia de táctica electoral haber concentrado en dos candidatos el apaso presidencial ella salió a torearlo a mi ley en el último discurso que hizo con buen criterio porque eso devalúa y le quita fuerza junta por el cambio y está claro que mi ley ha crecido 6-7 puntos en el último mes después si mi ley tiene capacidad territorial para controlar el comicio que no es una cuestión menor si tiene voluntad de provincializar ese control que no es un tema menor es otra cosa y el otro escenario es que ella genere una suerte de renunciamiento con un discurso casi te diría de testamento político porque con lo cual no diría que va a ser una muerta política en ninguno de los tres casos si no va si va y dice que sí y si va y dice que no pero sería una especie de testamento político porque la coyuntura a la que renuncia es una coyuntura muy seria es como vos decías hoy es un nudo en donde se van a resolver un montón de cosas el 10 de diciembre se van a resolver se van a intentar resolver un montón de cosas ahora para el peronismo no cabe duda que la candidata que más voto aglutina por lo menos de lo que ha venido asomando yo no veo a nadie que le pueda hacer ni sombra siquiera en términos de escrutinio electoral después puede ser tipo más capaz menos capaz más simpático menos simpático pero hoy en la realidad es la que más suma ahora la pregunta mía es ¿alcanza para ganar? yo lo que creo que hoy sí la figura de ella alcanza para llegar al balotage sin Cristina hoy no sé si llamo al balotage ¿está? sí, sí o sea que no sé si queda contestada la pregunta no, para mí sí me llama mucho la atención como como si si se largan a organizar un acto de esa magnitud que dice que va a ser es porque entiendo que alguna media palabra de ella deben tener digo yo yo no participo no tengo pero no hay más que eso no tengo contacto y los contactos que tengo si le pregunto tampoco me van a contestar y entonces prefiero no desgastar el contacto en una respuesta de ocasión al pedo yo creo que son todas circunstancias de este periodo político de mínima raro que ya vivimos o sea en estos cuatro años yo de vuelta no puedo citar como vos distintas décadas la verdad pero a mí en términos de ejercicio del poder ha sido una cosa que me pareció siempre desconcertante de mínima porque es extraño hay una hay una suerte de empate raro entre alguien que detenta la cabeza del ejecutivo pero que no tiene la mayor representatividad que tampoco esa disputa se terminó de cristalizar no hubo un choque de eso tampoco ha habido una autocrítica ni tampoco sé si ahora es el momento de hacerla pero en algún momento va a haber que hacerla creo que lo mejor sería que la que la que lo impulse sea Cristina el proceso de autocrítica ¿no? aún ella conduciendo Mao hace la revolución cultural en un proceso de autocrítica que obviamente no se lo llevó opuesto a él pero si se llevó opuesto al régimen a la muerte de él claro es un tema menor a tener en cuenta cuando digo la muerte digo la desaparición circunstancial que puede significar una derrota política electoral porque una cosa es si vos no vas al acto va a ser una gran desilusión y creo que sería casi una catástrofe en términos electorales para el peronismo si va y dice que sí creo que es un momento disruptivo donde de alguna manera nos levanta el ánimo de decir bueno sería lo más parecido entusiasmo en cuatro años va a haber partido claro se va a jugar y si renuncia en un marco cada uno con lo que dijo tome la varita mariscal y vaya a la frente se profundiza el desconcierto igual ahí sí pero de alguna manera se despega una icónica claramente va a tener que haber uno dos tres candidatos en la paso ir con un candidato único a la paso es garantía de una derrota feroz si se van con dos candidatos que más o menos sumen y que después se conjuguen en la general revitalizadas de alguna manera capaz sí pero si no está ella en la fórmula evidentemente las posibilidades se reducen en forma singular lo que sí yo veo y creo que te lo dije en algún momento antes es que el peronismo de esa situación se levantó con 30.000 desaparecidos con la derrota de Alfonsín se levantó del menemismo se levantó de la libertadora porque no se va a levantar ahora se hipervive decís vos de alguna manera eso no no tengas dudas no tengas dudas eso está acá en el alma de todos nosotros claramente momento no te vayas fíjate lo que hice este contenidazo que tengo acá no querés seguir viendo cosas del canal o el que tengo acá mirá que bueno que está ¿por qué no te suscribís eh? ah